Por supuesto, para nosotros la preparación del auto y el desarrollo, porque además otra de las cosas es que este auto lo estamos desarrollando 100% en México, así que toda la ingeniería, todo el armado y todo es 100% mexicano, lo cual pues es muy bueno, porque normalmente uno ya trae los coches armados desde Europa o desde otras partes. Entonces, creemos que el auto va a estar mejor que nunca, se ha desarrollado mucho, trae muchos upgrades en suspensión, en motor, en el sistema de enfriamiento, así que estamos seguros de que el auto tiene que empujar mucho mejor que el año pasado y hacer un rally muy inteligente. Yo creo que este rally no solamente es de ir a máxima velocidad, porque como recordamos, no gana al fin de cuentas quien sea el más rápido al final del rally, sino quien más puntos tenga. Entonces, ser inteligente y sumar la mayor cantidad de puntos va a ser la clave para poder llevarse un buen resultado en el rally. Por supuesto, yo creo que todos los pilotos y equipos quieren el rally de México, yo he escuchado ya que dicen que el campeonato del mundo no es lo mismo sin el rally México, se ha llevado el corazón de todos.